Este martes la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias actualizó el estado de alertas por COVID-19. Elevó ocho cantones de alerta amarilla y alerta naranja, entre ellos tres de la zona sur, como son Corredores, Osa y Golfito. Corredores es el caso que las autoridades evalúan con mayor cuidado, ya que el cantón alcanzó su pico de contagios con 205, presentando un incremento del 55% entre las últimas dos semanas. Con esos tres, serían cuatro los cantones en la región brunca que están en esta categoría, pues hace dos semanas está Pérez Celeón, que aún se mantiene ahí por la cantidad de casos. En total, para estos últimos días del 2020, las primeras dos semanas del 2021, la Comisión reporta 15 cantones en alerta naranja. Quisiera llamar la atención también en relación con la situación de algunos cantones de la provincia de Punta Arenas, sobre todo los de la región brunca. En el caso de Osa, estamos hablando de que pasamos de 39 casos nuevos en las últimas dos semanas a 65 casos. En el caso de Golfito, de 140 a 176 casos nuevos. Y en el caso de Corredores, de 153 a más de 200 casos nuevos. De modo tal que es importantísimo que redoblemos los esfuerzos en todos los cantones, pero sobre todo en estos cantones que muestran estos índices de aumento de casos importantísimos. También, en relación con la provincia de Punta Arenas, es necesario mencionar que de los 15 cantones que se encuentran en alerta naranja, cinco están en la provincia de Punta Arenas. Es decir, una tercera parte de los cantones que están en alerta naranja están en la provincia de Punta Arenas, una de las provincias también más visitadas en estos últimos días. Por lo tanto, la necesidad de redoblar los esfuerzos en prevención en estos cantones. Durante la conferencia de prensa de este martes, las autoridades reiteraron la Aplicación Nacional de Medidas para Evitar el Contagio de COVID-19. Fue el 31 de diciembre. Cierre restricción vehicular sanitaria y cierre de establecimientos con atención al público a partir de las 7 de la noche. Viernes, primero, sábado y domingo 3 de enero, restricción vehicular sanitaria y cierre de establecimientos con atención al público a partir de las 8 de la noche. Del 4 al 31 de enero, se retoma la restricción vehicular sanitaria a partir de las 10 de la noche, lunes a viernes. Sábado solo podrán circular placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8 y domingo terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9. Ambos días vigen a partir de las 9 de la noche. Además, los bares y casinos funcionarán con aforo del 25%, los parques nacionales funcionarán con aforo del 50% y las playas estarán abiertas entre 5 de la mañana y 2 y media de la tarde. Recuerde que en la página presidencia.go.cr.alertas puede conocer más sobre estas medidas.